En la primavera de 1997, un hombre que era considerado poco ortodoxo porque su físico no encajaba en el molde de un boxeador profesional, entró al ring para una pelea por el título. Ganó esa pelea por knockout y se convirtió en el campeón de peso pesado de la IBA, rey de las peleas de cuatro asaltos. Su nombre es Eric Ash, comúnmente conocido como Butterbean. En este video, les mostraremos todos los knockouts de Eric en el boxeo profesional de los que pudimos encontrar imágenes y videos. Si te gusta este video, no olvides presionar el botón de me gusta, ya que realmente nos ayuda a crecer en el canal. Eric Ash nació el 3 de agosto de 1966 en Atlanta, Georgia. Su vida fue difícil desde el principio, ya que su madre murió cuando él tenía ocho años. Fue atormentado en la escuela por su peso, pero estas dificultades lo convirtieron en boxeador. Su carrera en el boxeo comenzó con un incidente un tanto cómico. Cuando Ash trabajaba en una fábrica donde colocaba revestimientos para el piso, sus amigos decidieron ayudarlo con su carrera en el boxeo y pagaron su tarifa de entrada a un torneo de box local. Ash tuvo que ponerse a dieta para mantenerse dentro del límite de peso. Los amigos se burlaban de él y durante la primera pelea comenzaron a gritar, Mantequilla frijoles, mantequilla frijoles, en inglés Butterbean, que es lo que Ash tenía que comer en la dieta y lo que odiaba sinceramente. La audiencia, habiendo decidido que este era el nombre del luchador, también comenzaron a corear Butterbean. El apodo se quedó para siempre y así Eric Scott Ash se hizo conocido en todo el mundo. Julio de 1995, Butterbean entró al ring contra el atlético Doug Norris. Doug opuso una buena resistencia, pero Eric lo noqueó en el segundo asalto. Dos semanas después, Butterbean entró al ring contra el gran Paul Springer. Paul intentó tomar la pelea a la fuerza desde el primer segundo, pero Butterbean lo noquea con un gancho de derecha en el primer asalto. En octubre de 1995, Butterbean vs. Pat Jackson. Jackson se mueve bien y mantiene a Eric a distancia, pero al final del tercer asalto, ambos peleadores estaban comenzando a cansarse, el árbitro tratando de separar a los peleadores al final del asalto, entró en un puñetazo lanzado por Eric, golpeando al árbitro contra la lona. Jackson se negó a continuar la pelea y Eric ganó por knockout técnico. En febrero de 1996, Butterbean vs. Joe Wiggins. Al comienzo de la primera ronda, Joe es muy activo y confiado, pero Eric lo presiona como un tanque. En el cuarto asalto, a Joe simplemente no le quedaban fuerzas. El árbitro detiene el combate. Joe es el primer boxeador en durar hasta el cuarto asalto contra Butterbean. En marzo de 1996, Butterbean vs. James Baker. La pelea terminó en los primeros segundos del primer asalto. En abril de 1996, Butterbean vs. Richard Davis. Presionando a Richard contra las cuerdas, Butterbean lo envía a la lona con un gancho de izquierda en la primera ronda. En mayo de 1996, Butterbean entró al ring contra Jonathan Whitfield. I obey my commands at all times. Good luck to both of you. Touch them up. Back to your corner. He's a store. We're starting to see now a little more of the push-ups by Butterbean. Now he rushes in. He sees an opportunity. Hey! And after a five second, he's stalking him. There's Butterbean now. Butterbean knows he's closing in. Whitfield, watch out. So people, first thing they said to him, hey, you want to be famous? Well, that's not the way. Jonathan era mucho más grande que Eric, pero esto no impidió que Butterbean lo noqueara en el cuarto asalto. And now Whitfield has helped up and that is it. Helped up and helped out. En enero de 1997, Butterbean se reunió en el ring con Court Allen. El único metraje que pudimos encontrar de esta pelea fue de mala calidad, pero merece ser incluido. Al final del tercer asalto, Eric presiona a su oponente contra las cuerdas, lanza varios buenos golpes y el árbitro detiene la pelea. En abril de 1997, Butterbean subió al ring contra el campeón de la IBA, Ed White. Eric ganó por knockout en el segundo asalto. Hizo cinco defensas exitosas del título antes de renunciar a su campeonato en el año. En julio de 1997, Butterbean se enfrentó a Scott Lindeker en el ring. En esta pelea por el título del campeonato de peso pesado de la IBA, logró la victoria con un knockout en el cuarto asalto. andeOW. Es el segundo asalto está perdido. Siempre sonido pelecelsu prelim sıdratura en el asalto. En marzo de 1998, Butterbean conoció a Billy Aiden por segunda vez. Hubo un empate en la primera pelea. Esta vez Eric logró terminar lo que comenzó en la primera pelea con un knockout en el tercer asalto. En febrero de 1999, Butterbean continuó defendiendo su título de peso pesado de la IBA contra Patrick Raham con un knockout técnico al comienzo de la tercera ronda. ¡Suscríbete al canal! En abril de 1999, Butterbean se enfrentó a un talentoso boxeador, Kevin Tallent, en el ring. En esta pelea, Eric mostró uno de sus mejores knockouts en el tercer asalto. En julio de 1999, Butterbean entró al ring contra Tim Burgum, otra defensa del cinturón IBA de Eric. En el segundo asalto, Eric noquea a Tim con una combinación rápida de ambas manos. En septiembre de 1999, Butterbean versus Kenny the Raving Craven. El árbitro detuvo la paliza de Craven en el segundo asalto. En mayo de 2000, Butterbean subió al ring contra Bill Johnson. Bill cae tres veces antes de que el árbitro detenga la pelea en el segundo asalto. En junio de 2000, Butterbean versus Carrie Biles. En el segundo asalto, un cansado Carrie cae a la lona. En septiembre de 2000, Butterbean versus Marcus Road. Eric dominó toda la pelea y en el tercer asalto, lo envía a la lona. En mayo de 2004, Butterbean versus Rodney Phillips. Eric noquea a Rodney con un gancho de derecha preciso en el segundo asalto. En marzo de 2007, Butterbean versus Joe Siciliano. Esta pelea terminó en un knockout en el segundo asalto. Si disfrutaste este video, suscríbete al canal y permanece atento a los nuevos episodios sobre las leyendas del boxeo del pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!